Ahora vamos a hablar de la tele, para ver si la tele está ordinaria o si los televidentes también están ordinarios. ¿Qué está pasando con esto? Para eso vamos a tener instantes de invitados. ¡Muy a un cerdos! ¿Por qué no decís cerdo? Porque ella, vamos a hacer una cosa que nos molesta. ¿Vos viste la celulitis que tenés? ¿Qué pasa? ¡Tú dices! ¡Mira qué! 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 ¡Pero tiene una hija! ¡Ey! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Oye, ayúdenme con usted aquí, por favor! ¡A ver! ¡A ver! ¡Chica! 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 ¡Classa! ¡Chica! 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 ¡ чудnes! ¡Chica! Los saludo a Carlos Morales en nuestro estudio. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, Jimena? Como siempre, nos gusta estar aquí en No Mientras. Y John Arandia en La Paz. Bueno, voy con John porque ya me había dicho algo. El entretenimiento ganó prevalencia y ha excedido algunos límites, nos decía John. ¿No es cierto? Jimena, otra vez buenas noches. Carlos, un gusto siempre compartir la pantalla contigo. Buenas noches, es un placer. Bueno, las funciones principales de los medios, te decía Jimena, educar, entretener e informar. El entretenimiento ha ganado un campo bastante apresurado y vasto en la televisión. Pero ni siquiera un entretenimiento con una sensación, con un fondo y aspecto boliviano, por ejemplo. Estamos rodeados de ideas traídas del exterior, estamos copados en la televisión de formatos extraídos de fuera, te digo, de enlatados. Y algunos totalmente alienantes que nada tienen que ver con la cultura boliviana. A esto tú le añades la facilidad, por ejemplo, del morbo. Le añades la facilidad de despertar ese algo interno que a la gente, no sé si decirte le gusta, pero por lo menos le captura. Y entonces como que la televisión cuando pone estos formatos a disposición de la gente, tiene audiencia. La gente puede quejarse de lo mal que está la televisión. Por favor, si esta televisión, que para muchos es ordinaria, tiene televisión, ¿el televidente está ordinario? Bueno, si no fuera la gente, estos programas no existirían. Creo que la manera más certera de acabar con un programa de televisión es que la gente o lo cambie, que ese programa no tenga sintonía, que lo apague, pero la gente lo ve, porque precisamente le despierta ese morbo que todos tenemos dentro. Y entonces ese programa tiene audiencia. Lo raro es que en la sociedad esta gente se queja, la gente se queja. Dicen, no puede ser, televisión basura, qué ordinario, cómo van a hablar esto, cómo van a mostrar el otro. Pero sin embargo está viendo los programas. Está viendo los programas. Carlos Morales, la televisión está ordinaria y ojo, que hemos abierto este tema por lo que preguntó Silvana Vincenti. Se lo preguntó a Marco Antelo y el día domingo apareció ahí la gran pregunta, la famosa pregunta. ¿La televisión está ordinaria? Vamos a la siguiente imagen, por favor. ¿Está muy ordinaria la tele? Dice, no me siento con la autoridad suficiente para hacer críticas, dice. Carlos Morales, ¿cómo está la tele? ¿Ordinaria o no? Bueno, creo que en principio no se puede generalizar, ¿no? Creo que hay una televisión ordinaria, hay una televisión sucia, hay una televisión violenta, hay también una televisión distraída, pero también hay una televisión que trata de hacer un buen periodismo, ir en profundidad, ver el otro país, ver los otros problemas sociales que están pasando en nuestro país, ¿no? Así que creo que en principio hay que matizar en el sentido de que no todo es una sola cosa. Sí creo personalmente desde una visión más crítica que la televisión está filtrando de alguna manera los prejuicios, las concepciones misóginas, racistas, que están en la sociedad, por supuesto, ¿no? De todas maneras, tampoco creo que se puede menoscabar y ampararse en que el público está pidiendo eso, porque creo que tampoco es así, creo que el público boliviano es bastante maduro y bastante crítico, y más bien que la televisión es la que tiene que encajarse o tratar de ajustar lo que está haciendo ahora, ¿no? Pero Carlos, si ese público maduro no mira esa televisión, esa televisión no existe, ¿no? Como dice John. No, definitivamente, pero hay que ver que los sistemas de registro y de rating que hay en Bolivia todavía son muy precarios, ¿no? La televisión todavía está en crecimiento en Bolivia y tampoco podemos ampararnos a decir, bueno, hay un público que está reclamando mujeres desnudas o está reclamando más violencia, y por eso es que lo ponemos de esa manera, ¿no? Yo creo que cada día vemos en televisión cosas que nos sorprenden muchísimo, o sea, videos con muchísima violencia, con muchísima desbarpajo, mostrando gente que está en situaciones extremas, lo hemos visto en el caso de Eurocronos, de transmisiones prácticamente en vivo de la situación extrema de una persona que está siendo secuestrada y después asesinada. Entonces, creo que se están perdiendo un poco los límites y ahí está el problema de fondo, ¿no? O sea, ¿qué medios utilizamos para informar? ¿Qué medios utilizamos para llegar a ciertos fines? Y ahí está un poco el problema. Tal vez esos medios que se están utilizando no siempre son los más adecuados y esos límites que se debieran tener en cualquier medio de comunicación, que, como dice John, informa, entretiene y además trata de mostrar a la gente otras cosas que se ven en el mundo, digamos, de alguna manera esos límites se están perdiendo, ¿no? John, ¿y la perspectiva cuál es? ¿Qué se ve venir hacia adelante? A ver, primero que los medios de comunicación, día hoy que hablamos de la televisión, si algo ha descuidado en aras de ponerse a este ritmo del siglo XXI que es rápido, que es vertiginoso, es la importancia del mensaje que se está emitiendo todos los días ante el espectador. No olvidemos que la televisión como medio de comunicación es un medio que está al servicio de la sociedad y, por lo tanto, más allá de educar, entretener e informar, tiene una nueva cualidad, una nueva tarea, que es de abonar al desarrollo de la sociedad. Y esto todavía no lo hemos entendido, no hemos encajado en el siglo XXI a ese medio de comunicación vertiginoso con una calidad del mensaje. Hoy el mensaje que se le está proponiendo al televidente a nivel nacional, y en esto le doy la razón a Carlos, no son todos, hay salvadas excepciones para destacar, estamos perdiendo el centro mismo de ese mensaje. Hay que centrarnos en el mensaje. Este tiene que abonar a desarrollo, este tiene que abonar a educación, este tiene que abonar a calidad, podemos hacer entretenimiento, podemos hacer información, podemos hacer de todo en la televisión. Pero centrémonos en el mensaje. Hacia el siglo XXI, ¿qué viene? Y de aquí te hablo de unos quizás 30, 40, 50 años al ritmo en el que Bolivia avanza. Estamos hoy en estos paradigmas de la e-comunicación. Hoy la televisión, tal y como la vemos, muy pronto va a ser historia. Muy pronto tus hijos o los hijos de tus hijos se acercarán al aparato que tienen al frente en este momento y dirán, ¿ahí veías televisión? Y claro, nosotros hemos comenzado ya a ver una plataforma multiformato, una televisión que está en la red de internet, pero no es solo televisión. Tú entras a una página, puedes leer como el periódico, escuchar los audios como la radio y ver televisión. Además, una televisión que no necesita de una guía, Jimena. No necesitaré muy pronto esperar a tu programa No Mentirás hasta las 10 de la noche. Podré verlo a la hora que yo quiera porque estás en las redes sociales. Y de esto se trata de una especie de televisión a la carta, que es el futuro que prácticamente ya vivimos. Carlos, el futuro de este tipo de programas, ¿cómo lo ves? Creo que cada vez... ¿Más fortalecidos o pasarán de moda o cómo lo ves? Mientras los valores vinculados con la comercialización, los valores vinculados con el endiocamiento, digamos, de la tecnología, se superpongan a concebir la comunicación como un fenómeno político, social y cultural, además, vamos a seguir con este problema porque creo que la televisión muchas veces cae en ese problema porque dice, bueno, este video que muestra más violencia, que muestra más sangre, va a vender más y va a subir el rate y va a tener más dinero. O sea, se superpone un valor comercial a lo que es la televisión en sí misma porque, sin duda, la televisión es el medio de comunicación más importante hoy en la modernidad para la formación de las personas, para la información. Entonces, creo que ahí está un planteo clave, digamos, qué hace la televisión, cómo hace para lograr volver a este principio fundamental que es que la televisión puede formar, puede informar, además de entretener, por supuesto, eso no quiere decir que no va a ser una televisión aburrida. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de quienes auspician estos programas, Carlos? Yo creo que es fundamental y creo que hay toda una tendencia muy importante que hay que rescatarla de toda una corriente del empresariado, no solamente en Bolivia, sino a nivel global, de que está apostando por publicidad incluso comprometida con el medio ambiente, comprometida con los valores fundamentales de los derechos humanos, y que también esa publicidad puede vender, puede generar comercio, puede generar opinión pública. Entonces, creo que no todo es el vale todo, sin límites, vender por vender. Creo que hay una corriente cada vez más creciente de gente que dice... John, sobre lo mismo, por favor, para cerrar, la responsabilidad de quienes auspician estos programas. Yo creo que hay que ver qué le estamos dando a la sociedad y me centro nuevamente en esto. El rating que llega fácil, fácil también se va. No te olvides que no es solamente la mirada de la gente en la pantalla del televisor, es el aplauso de la gente y la aprobación de la gente en el tiempo el que te da el verdadero premio al trabajo que estás ejerciendo en los medios de comunicación. Todos, comenzando desde los consumidores de la tele, deberíamos hacer, con sano criterio además, una evaluación de qué vemos y qué estamos dejando que, a través de nuestros ojos, ingrese a nuestro organismo como contenido. ¿Realmente me sirve? ¿Realmente me ayuda para algo? ¿O solamente es ese pasajero y momentáneo morbo que me despierta? A las empresas que auspician, porque claro, están en combinación con los medios de comercialización, no de comunicación. Lo que les interesa es tener un mensaje, no de servicio a la sociedad, sino un mensaje que se pueda vender para hacer lucro, para hacer plata. Yo creo que eso también es pasajero y las responsabilidades serán también de ellos que apoyan esta clase de programas de televisión que a la sociedad no le aportan. Leo los mensajes del soberano para cerrar. Es la forma más fácil para ganar dinero para los directores de esta clase de programas. Desde Cochabamba, el gobierno debería crear nuevas normas para modificar leyes para la televisión, porque ya es demasiada televisión basura en Bolivia. Desde Cochabamba, el televidente boliviano se acostumbró a la televisión ordinaria. Yo no entiendo por qué la gente sigue consumiendo la televisión y en los medios debería meter más programas que Duker. Bueno, John, quiero agradecerte por haber estado esta noche en No Mentirás. Jimena, un abrazo y como siempre, un cordial saludo para ti. Gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Jimena. Muchas gracias por la invitación.